Sí, bueno, creo que a todos nos afecta que Perú pierda siempre. Creo que, bueno, Chile se encontró los dos goles, pero siempre ha sido un rival complicado Chile de local. Ahora solamente queda pasar la página y pensar en Argentina. Creo que tenemos que hacer un buen partido para sacar los tres puntos que es lo que necesitamos. Ahora, con referencia al torneo local, ¿cómo está el equipo? Normalmente hay dos bastantes desafanas, ¿no? Sí, sí, bien, porque creo que estas dos semanas largas nos ayudan también a recuperar a los jugadores que estaban poco sentidos. Estamos esperando de la mejor manera para el partido contra DT. Va a ser un partido difícil, pero nada, tenemos que sacar los tres puntos para buscar seguir ahí en la pelea por el torneo de Closura. Sí, es un gran equipo. Sabemos que tienen grandes jugadores. Como comenté hace un rato, tienen un buen equipo. Han clasificado ya a la Copa Sudamericana. Están muy sólidos, pero nada, nosotros tenemos que buscar el partido del primer minuto porque todavía tenemos esa chance de poder salir campeón en el torneo de Closura y vamos a buscar salir por los tres puntos contra DT. Y precisamente eso, ¿ustedes van a ser quienes dicen la fecha contra DT? ¿De ganar le ponen presión también a Uri Cristal que juega en el final? ¿Cómo le ponen? Sí, nosotros estamos pensando solamente en ADT. Sabemos que no dependemos de nosotros también para el torneo de Closura porque los demás equipos también tienen los partidos por jugar. Pero nada, pensamos en ADT. De ganar también le metemos un poco de presión a ellos y estamos pensando en eso. Ahora que son así, buenos señores. ¿Cómo están? ¿Están sus ánimos, esa presión? ¿Tienen presión? Sí, bien, bien. Bueno, sabemos que no dependemos de nosotros, como te digo. Como lo han dicho todos mis compañeros, profes. Pero de ganar también le metemos un poquito de presión a los de arriba. Y como te digo, estamos pensando en el partido con ADT porque es un partido muy importante para nosotros. Sabemos que es un paso importante para nosotros ganar el día sábado. ¿Alguien se depende del cínico? Sí, como te digo, estamos pensando en ganar ADT. Si ganamos ADT, vamos a depender también de nosotros mismos el siguiente partido. Pero este partido es muy importante para nosotros porque nos va a dejar ahí a tiro de campeón del torneo de Closura si es que ganamos el día sábado. ¿Cuánto cambió la llegada de la Riera por el hecho que, bueno, ustedes quizás ya la han descartado, venían a hacer disputar el título del torneo de Closura? ¿Qué cambió la Riera en el equipo? La mentalidad del equipo nos ha dado más confianza. Esperemos poder lograr tener la idea de juego del profe que quiere. Estamos trabajando para eso. Han sido dos semanas importantes para nosotros. Bueno, esta es la primera semana. Nos queda una semana más para el partido con ADT y han sido muy importantes para nosotros para poder darle al profe y poder hacer lo que él quiere. ¿Cuánto ayudan que ustedes ya estén en la final de cara a los objetivos? Digamos, a una mala racha en Copa Libertadores. Ya pensó también en eso, ¿no? Porque creo que hay que lavarse la cara, ¿no? No en la mala Libertadores que han hecho daño, ¿no? Sí, sí, como te digo, ahora estamos pensando en el partido con ADT y ya más adelante pensaremos en la Copa Libertadores del siguiente año. Pero ahora pensamos exclusivamente en ADT y nada, vamos a prepararnos para eso. ¿Cuánto hay que estar en la final ya? ¿Cuánto hay que estar en la final? Sí, bien, bien. Felices por estar en la final ya. Pero todavía tenemos chance de pelear en el torneo de closura y vamos ahora a partido con ADT que sería un gran paso para nosotros poder ganar el día de sábado. ¿Sería un final en una alianza, no? Sí, pero estamos pensando aún en campeonato en el torneo de closura. Gracias muchachas, gracias.